¡Hola, clan poderoso! Hoy es miércoles y ya acabamos el podcast y empezamos otro libro de la autora del secreto, otro libro de Rhonda Bain, que se llama El héroe. Este vídeo es una pequeña introducción de lo que será el libro para ver si os gusta y si que queréis que hable de este libro o no. Bueno, pues El héroe es un libro donde trata las personas que empezamos todos de cero, personas que tienen problemas, personas pobres, que llegan a lo más alto. Que no se tiene que ser rico para ser empresario, para tener un buen empleo, para ser famoso, sino hacer las cosas bien, ser positivo, estar en el camino, el camino del héroe, esforzarte por las cosas. Y en este libro, pues además de la historia de Rhonda Bain antes del secreto, como llegó a ser una persona famosa y rica, pues también nos hablan de otras personas, en este caso son de Estados Unidos, y no sé, ahora no recuerdo si hay algún país más. Personas que nos explican desde cero, que han sido pobres, que han tenido problemas con las yogas, que no tenían ni techo, y han llegado a formar su empresa, a tener un negocio, a ser famosos. Y en este libro, pues son estos casos que nos cuentan uno por uno cada persona, chicos y chicas de varias edades. Y después, pues también os podría dejar la foto, para que vierais cómo es la persona. No sé, una pequeña, como una pequeña biografía contada del libro. Y también nos dan ejemplos, para seguir este camino del héroe, para esforzarnos, para conseguir realmente lo que queremos. Espero que os guste, apoyéis esta nueva iniciativa, y queráis que os explique este libro, paso a paso, un pequeño resumen, como hice con los anteriores, para seguir este camino del héroe, y desde cero, llegar arriba del todo. Siempre siendo feliz, positivo, y atrayendo siempre lo bueno de tu vida. Nos vemos. Recuerda suscribirte, y activar la campanita.